Música Se han emitido dos alertas de emergencia vía mensajes de texto anunciando el cierre total, como bien ha señalado nuestro Secretario de Estado en el día de ayer, que muchos de ustedes habrán recibido en sus respectivos celulares a través de sus compañías. Asimismo, a esta hora que conversamos, han ocurrido unas 25 intervenciones por la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico. Estas son, en el área de actuado, han habido 13 intervenciones. En el área de Fajardo, 6 intervenciones. En el área de Aguadilla, 3 intervenciones. En el área de Caguas, una intervención. En el área de Mayagüez, una intervención. Y en el área de Ibonito, una intervención que terminó con el arresto del dueño de un establecimiento comercial de nombre Legacy, quien hacía venta de bebidas alcohólicas al momento de la intervención. Además, debo decirles que a partir de hoy, la Guardia Nacional de Puerto Rico iniciará sus áreas de evaluación médica en los terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico estará preguntando a los pasajeros sobre el estado de salud y, asimismo, tomarán las lecturas de temperatura corporal de no haber, ¿verdad?, ninguna eventualidad con ningún pasajero. Se va a continuar hacia el área del recogido del equipaje. No obstante, de presentar, ¿verdad?, algún tipo de temperatura mayor a los 100.3 grados Fahrenheit o más, se le va a pasar a otra área donde va a haber un cernimiento específico de cada uno de ellos. Obviamente, ¿verdad?, con ya todas las especificaciones que tiene todo el personal médico de la Guardia Nacional. Asimismo, recibirán también una evaluación médica con doctores del Departamento de Salud de la Guardia Nacional, en los cuales van a evaluar la condición médica de todos los pasajeros que se allegan a través de los aeropuertos. Si hubiese alguno de los casos sospechosos, esa persona va a ser referida, ¿verdad?, para que sea evaluada por el médico y, asimismo, si el caso, pues, evidentemente, tiene unas condiciones o los elementos que ya hemos mencionado, que esto seca, dificultad respiratoria y fiebre, pues ya ese es un caso que va a ser transportado directamente a una institución hospitalaria debidamente, ya previamente coordinado con el Departamento de Salud y los protocolos que se han establecido. En este esfuerzo interagencial que realiza la Guardia Nacional de Puerto Rico, debo recalcarles que la Guardia Nacional no, este no es su trabajo primordial, es la primera vez que realiza un esfuerzo como este. Sin embargo, asimismo, se han integrado a la Guardia Nacional el Departamento de Estado, el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de los Puertos, AMSCA y varias agencias federales. Con respecto a los muelles de carga, a esta hora que conversamos, todo está fluyendo normal. Se están recibiendo los barcos de carga, de alimentos, todo está completamente normal. Esta mañana llegó el barco de carga Coquí de Crowley. El único detalle sobre ese desembarco, ¿verdad?, es que la tripulación del barco obviamente no pudo bajar por las medidas restrictivas que se han impuesto. Asimismo, un barco militar llegó el sábado. Tampoco se autorizó el desembarco de ellos, aunque sí han estado atracados aquí en la bahía. Por su parte, el Departamento de Educación ha adoptado diferentes alternativas educativas. Quiero compartirlas con ustedes. Esa es la aplicación o el uso de la aplicación EduPR. Esta aplicación que tiene el departamento, lo que hace es que le da la oportunidad a los padres y estudiantes de que accedan al portal y a través del portal los estudiantes reciban materias básicas de ciencias, español, estudios sociales, inglés y matemáticas en línea, de modo que los grados puedan tomar estos cursos e ir adelantando en el curso escolar. Asimismo, estamos continuando con un apoyo extraordinario que nos han ofrecido las diversas universidades de Puerto Rico para que los cursos sigan en línea. Por otro lado, durante este periodo de cierre parcial en los centros de educación especial, no se van a estar ofreciendo los servicios en las oficinas regionales educativas, con el propósito de proteger tanto al público como a los niños que se supone que acudan a estos lugares. Por su parte, a través de la línea Paz y de la aplicación que anunciáramos aquí recientemente, debo anunciarles que la línea Paz ha estado recibiendo más de 300 llamadas telefónicas. Asimismo, la aplicación, cuya recomendación es que la bajen a sus celulares Android o iPhone y pueden tener un contacto directo con un profesional de la salud, ha estado recibiendo más de 200 conversaciones en el mismo. Por su parte, informa al Centro Médico de Puerto Rico que sólo aceptará un solo visitante por paciente para lo que respecta a las personas recluidas en el Centro Médico de Río Piedras. Esto incluye la sala de emergencia, el hospital de trauma y el hospital universitario de adultos de una de la tarde a dos de la tarde. En cuanto a las clínicas externas, las mismas se han reprogramado hasta nuevo aviso conforme a la orden ejecutiva que ha autorizado nuestra gobernadora de Puerto Rico. Todas las oficinas van a permanecer cerradas hasta el 30 de marzo, incluyendo los centros de orientación y preparación de planillas, asimismo los centros de servicio y las colecturías de renta interna, las ventas y sorteos de lotería electrónica que sé que hay muchas personas atentas a esto y también de la lotería tradicional, han estado suspendidas hasta nuevo aviso. Vamos a continuar la operación esencial, ¿verdad? Y remota ofreciendo los servicios en línea. Aquellos CPA y personas que están un poco preocupadas con los informes trimestrales y demás, este no es tiempo para recolectar ningún tipo de recaudo, así que eso lo estamos suspendiendo también por este periodo. De hecho, se extendió hasta el 15 de mayo la fecha límite para radicar la planilla de contribución sobre ingresos. Asimismo también, aquellos contribuyentes que quieran acceder a la plataforma de Hacienda.pr.gov lo van a poder hacer y pueden también radicar sus planillas de manera electrónica y como ha sido la experiencia y ya hemos anunciado previamente, van a recibir de manera inmediata, a diferencia de otras ocasiones, el reintegro para aquellos que les corresponda el mismo. Por su parte, el Departamento de la Familia nos informa que están suspendidos los servicios en los centros Child Care y Early Child Care. Se cancelan también los mercados familiares que se han estado realizando conjunto al Departamento de Agricultura, así también las pistas administrativas de ASUME. Los pensionados van a seguir recibiendo, y esto es importante porque sé que hay muchos pensionados atentos a ver a esta información, el pago de sus pensiones. Tenga usted la seguridad que no va a tener ningún inconveniente en recibir los mismos. Así es que, por otro lado, las oficinas de servicio al cliente de acueductos van a permanecer cerradas tal y como dicta la orden ejecutiva. Sin embargo, la aplicación de la oficina virtual de acueductos puede accederla para cualquier dificultad o situación que tenga o reportar, ver alguna avería o algún salidero que quieran hacerlo. Asimismo, el centro de servicio al cliente está disponible a través del 620-2482. Repito, para acueductos 620-2482. Por otro lado, la Autoridad de Energía Eléctrica nos informa también que las oficinas comerciales de servicio al cliente tampoco abrirán durante este periodo. Se exhorta a los clientes a que llamen a la línea telefónica 521-3434. Repito, 521-3434. Por su parte, la AMA, Metrobús y Tren Urbano, desde hoy han cancelado el servicio de cada uno de estos servicios. El servicio de llama y viaje se va a ofrecer, y esto es importante, sola y exclusivamente para pacientes de diálisis. El autoexpreso, el sistema de recarga de su cuenta de peajes, también se podrá realizar por teléfono únicamente. La línea a llamar es el 1-888-688-1010 o a través del portal autoexpreso.com. Por su parte, como saben, ya los sesgos, y lo habíamos reiterado, van a estar cerrados también hasta el día 30 de marzo. Con respecto al ATM, todo fluye con normalidad en los viajes a las islas municipios de Ceiba y Vieques, aunque el itinerario se ha reducido a 12 viajes por isla, se continúa con los viajes de carga y la carga prioritaria. Quiero también agradecer a las acciones que han estado tomando en apoyo a esta iniciativa del toque de queda, a organizaciones privadas y personas individuales que han estado apoyándolas. Así que, también, aquellos que de algún modo no han permitido o están de algún modo persuadiendo a sus empleados y obligándolos a que tienen que ir a sus áreas de trabajo, los insto a que no lo hagan. La orden es bien, ¿verdad?, específica en quiénes sí y quiénes no. Hemos estado llevando la información, ¿verdad?, y aclarando cualquier duda o pregunta, pero es importante que los patronos no expongan a sus empleados al contagio en diferentes puntos de la isla. Asimismo, les informo a los distinguidos miembros de la prensa, a los que están aquí y a los que no están aquí, que a partir de mañana el gobierno de Puerto Rico va a comenzar a hacer conferencias de prensa online. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estaremos estableciendo un sistema que ya está hecho, es de la compañía Microsoft y el gobierno de Puerto Rico ya lo tiene adquirido, no estaba en utilización. Le vamos a dar a todos los medios, a todos, caben en el sistema, ¿no?, hasta 200 periodistas conectados a la vez, así que yo creo que es espacio suficiente, ¿verdad?, para que todos puedan hacer sus preguntas, puedan hacer cualquier duda, aclararla, de modo tal que también evitemos la reunión, ¿no?, física que estamos realizando hasta el día de hoy conforme a la situación que ocurre en Puerto Rico. Asimismo, el secretario del DSP y el general Burgos nos han informado en la mañana de hoy que también ellos van a realizar sus reuniones virtuales a partir de mañana a través de un COE virtual junto con todo el componente federal y estatal que está presente aquí. De ese modo, nuestra gobernadora lo que pretende a través de esta política pública es utilizar las herramientas tecnológicas en beneficio de la comunicación y de la relación que queremos mantener comunicando el pueblo a través de ustedes, los medios de prensa que nos acompañan. Así que en este momento nos ponemos disponibles para contestar todas sus preguntas. Comenzamos, todos van a tener la oportunidad, sí, el inglés. El secretario de Estado lo va a hacer en inglés en este momento. We'll translate for the national outlets as well, our English-speaking folks out there. But I'm going to go English and Spanish here, so we'll go in Spanglish sort of. So as the Secretary of Public Affairs basically mentioned about our cases and here in Puerto Rico we have right now of the ones that were suspected cases that were reported earlier, none of them coming out of negative. We have five cases positive that have been reported through the news and of course we're working towards four of them that are pending results. With regard to the, you probably, some of you receive or most of you probably have received an alert through your phone. That's the White Area Alert System. There's been two of them that have actually been sent out in which actually was to announce the curfew as well as the lockdown as the people say. With regard to public safety, this is actually important. I'll say this one in Spanish too. There have actually been police interventions in a sense to reinforce or enforce the curfew as well as the closings that's been actually mandated by the executive order. That means in a sense that we have 24 interventions and actually one arrest in different areas that have actually been disclosed in Spanish. I can provide that later on. but I think what's critical here is people understand that what the executive order actually established is that for 9 to 5 nobody on the streets unless you're coming back and forth from work based on the exceptions that actually were identified in the executive order. However, for people from 5 in the morning to 9 p.m., you are to stay home unless you're going to go and going to buy food and you're going to actually go buy anything related to your health, medical supplies, etc. That means there's no jogging, there's no walking around, like actually we've seen today. Otherwise, the police at our security established will have to basically intervene. So, en español de nuevo, la orden ejecutiva lo que significa es que durante las horas del toque de queda de 9 a 5 de la mañana nadie en la calle excepto usted venga de camino del trabajo por las funciones que está ejerciendo a base de lo que establece la orden ejecutiva pero eso significa que usted no va a estar corriendo en la calle, no significa que durante las 5 de la mañana a 9 de la noche que va a estar caminando por allí, etc. a menos que tenga que pasear el perro un momento y llevarlo a cada de sus necesidades y vuelven a su casa. Pero es bien importante que la gente entienda esto. Actualmente la gente entiende que puede ir a la playa, que puede hacer esto y eso lo que significa es que no, ustedes se van a quedar en su casa en 5 de la mañana a 9 de la noche a menos que vayan a comprar comida o vayan a ir a comprar medicamentos, etc. en la farmacia. Así que quiero que quede eso bien claro. National Guard. General Regis is here with us. The National Guard is currently working towards establishing the four medical screening points at the terminal A, B, and C at the International Airport, Luis Muñoz Marín. The National Guard will be asking passengers to come by how their health and obviously also will be taking temperature readings. In the case that there be no eventuality with the passenger, then they're going to continue to their baggage claim area. If a passenger presents a temperature over 100.3 degrees or that will be indicated that might actually have symptoms related to COVID-19, they're going to be screened, additional medical screening with doctors of the Department of Health and then in the case of the National Guard, they'll put them upside to continue working with the actual treatment. In the case of any suspicion of COVID-19, the passengers will be referred to their homes under supervision and as well as going to be follow-up with the medical establishment. Those that are over 60 years old, their patients that actually will be considered as having a critical population, they'll be transported to a medical facility as dictated by the Department of Health. In this case, we have Department of State, Department of Health, Department of Family, Familia, Police, Ports Authority, AMSCA, and others that are currently collaborating in this effort as well with the federal agencies. With regard to the ports, we currently have everything, the peers are working their normal hours. However, as shipment comes in, ships coming in, the passengers, the crew, they're not disembarking. That's the instruction. So everybody understand, we got two of them, the Coqui Crowley as well as the Star Pride that they're coming into pier, they go pier side, but they're not going to be disembarking. So that's the order. Department of Education, they're actually adopting online alternatives. In this case, they're using application EduPuerto Rico, EduPR, and that means that they actually have all the modules for educational modules to provide education in science, Spanish, social studies, English, and math. And then, of course, there's online courses for all the grades between 9 to 12. Again, Department of Education is going to continue to provide support to the online courses and all these alternatives were announced yesterday to all the school communities. Okay, during this partial closing, all the special education centers, they're not going to be offering their services at their regional offices in the case to be able to protect the public and the students at large. AMSCA continues with the Linea Paz, number 373, right, continue providing support from that end as well as an application, App Chat 241, to provide online support. Centro Medico, ASEM, again, this is what the secretary mentioned in Spanish. Basically, they'll be accepting only one visitor per patient in ASEM. This includes emergency room, correct, and then obviously the trauma hospital as well as the hospital and their time, their hours will be from 1 p.m. to 2 p.m. in that sense. Okay? With regard to Hacienda, all the Hacienda, this would be the treasurer department, all of the offices will remain closed until 30 March. That includes the orientation centers as well as the tax return preparation sites, the service, the 360 services and the revenue, the Recollectoria Renta Gentelnas, the collection points will remain closed all the way until 30 March. Again, all the sales for lottery, electronic lottery and traditional lottery will remain suspended until further notice. We continue the, Hacienda will continue the essential operations in providing support remotely, especially through the Sistema Unificado Rentas Intel and Colectoria Virtual. So it's important that if you have a question with regard to a service that you need, please go to the particular agency and they'll have instruction in regard to whether the service will provide in person or online. So that most of these services have actually been provided online so that there's continuity of all services throughout this period. The tax return deadline for 2019 has been extended to 15 March. Again, all the information is provided playing in www.hacienda.pr.gov. Okay. We got the Department of Family. Again, all the child care center support and services and early child care will be suspended as well as the Mercados Familiares. That's actually been in support as well with the Department of Agriculture. All those will be suspended until 30 March. And then the visits to the administrative visits that are performed by ASUME as well they're suspended. Sistema de Tiro is important for retirees. You're going to get your retirement check. That's continuing on. That's not going to be affected. Acuedustos, the water authority, the office will remain closed between 16 to 30 March as we provided. However, there's an app for the virtual office that is actually provided at their webpage. www.acueductospr.com So again, if you go to the site all this information will be on the particular agency respective agency website. All the services that we provided 24-7 is that you can access your accounts, you can verify balances, you can pay any bills that you have, you can actually also claim any statements, as well as you can also report any or any service disruptions that you can observe through the number which is in this case 787-620-2482. So you got 787-620-2482. So that's for folks to communicate with the water authority. All the services to the clients will be accessible seven days a week from 6 a.m. to 11 p.m. again, remotely. So again, remote services are going to continue. Same thing with the power authority. Then, again, their offices will not be open for the public. However, this number to call is 787-521-3434. And then also, if you want for the automatic payment, you can do them as well online as well as through via phone 787-521-2121. All these numbers, of course, available online. And then Department of Transportation and Public Works, AMA, Metrobus, and Tren Urbano, those from today all the services have been canceled through further notice. AutoExpresso, the system is still you can automatic recharge so that's actually available within the web page autoexpresso.com. Sesco, we already mentioned the center of the servicio conductor that close until 30 March. ATM, they can the services to Vieques and Culebra that continue. Of course, there'll be changes to the itinerary and their schedule actually is going only to 12 trips per island throughout the time period. And again, with regard to the servicio Metro Cataño, San Juan, it's actually been canceled for now. So again, we would like to appreciate all the personnel and all the employers that actually have been in support and also not putting their employees at risk by letting them work remotely and following the mandate that has been established in the executive order. So we truly appreciate everybody that actually taking this seriously so that we can kill one and one twirl this epidemic in Puerto Rico. And again, the virtual COI, the EOC, the Emergency Operations Center is going to go virtual. The same thing is going to be as it was announced through the Microsoft platform. We're going to be doing this press conference online. We're doing them virtually. I think there's room for about 200 folks that can come in online and reporters that can come online and be part of that. And that's pretty much it for now and pass now to the questions. Thank you. Thank you, Secretary. We're going to start this. As always, everyone will have the opportunity to ask. Let's start with the Nereida of Guapa Television. I'm sorry. Good morning. These 25 interventions that they did, there were only a detained. The others were punished, as they had said, that there was a $5,000 of $5,000. Two people are asking through the networks. We know that the medical medical visits from the external clinics of the center of the medical is suspended. What will happen with the Fondo of the State of the State? What will do you do with the private offices of the medical if they are going to keep open to the patients that are going to get sick or that have had some type of seguiment that they are going to remain open. Another question is that the people are very worried with the private industry that are obliging to work. What industry private should remain and that they should and and someone also asked about the de la orden y alteración a la pago utilizando palabras o es la información que tengo es correcto el multado debe ser una denuncia ordinaria y al tribunal y entonces las multas serían hasta cinco mil dólares dependiendo del máximo de cinco mil dólares y cinco meses de cárcel también pero seis meses de cárcel máximo o ambas penas de inscripción del tribunal en este caso tenemos estamos conscientes de compañías de construcción que están obligando al personal a ir a trabajar etcétera pues mire va a llegar el momento que se les orienta pero eso se va a empezar la intervención y entonces van a venir las multas como dice hasta cinco mil dólares así que yo creo que es importante que la gente entienda de que esto no es una recomendación a orden ejecutiva es una orden es un mandato de gobierno y como tal tiene que regirse eso es correcto aquí hay excepto aquellos que tengan la necesidad de abrir claro las excepciones las excepciones están establecidas en la orden ejecutiva que las puedo podemos repasar lo que sí que es importante que se entienda aquellos que tienen que ver con venta de medicamentos que tenga que ver con ventas de alimentos que tenga que ver con con lo que tenemos que hablar con la farmacia etcétera eso sí están excepto porque eso es lo que mantiene asegurar que mantengamos la provisión de alimentos a las personas como también de servicios de salud aquellos que no son esenciales porque no es crítica a la función en términos de funcionamiento del país esto se tienen que cancelar y posponer sus funciones hizo otras preguntas más médicas por ejemplo de médicos privados y las del fondo del seguro estado si van a ser reprogramadas o no sí con respecto a las del fondo del seguro del estado van a ser reprogramadas sólo el hospital industrial va a permanecer operando aquellos casos que lleguen allí de emergencia pero todas si van a ser reprogramadas continuamos con los médicos privados si si están autorizados en la orden ejecutiva de hecho la doctora de seda está con nosotros aquí y el proceso como ustedes saben se ha flexibilizado de modo tal que ya las pruebas las estamos haciendo acá en el laboratorio de salud pública del departamento de salud por tanto eso nos da un espacio verdad de mayor agilidad en el proceso el mundo adelante a cualquiera de los dos no sé qué tan satisfecho pueden estar ustedes con el cumplimiento que se está dando a la orden cuando me dirigí al trabajo esta mañana y cuando nos diríamos hacia acá mucho 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 tránsito mucho vehículo no creo que sea tanta gente para farmacias y supermercados ustedes están con lo que se ve en la calle satisfecho se va a hacer lo que observé anoche la noche creo entiendo que la mayor parte de las personas este alcalde de que las toques de queda todo el mundo tranquilito esta mañana por supuesto cuando me levanté yo puedo ver la playa de mi apartamento habían personas en la playa creo que no entienden que desde cinco de la mañana nueve de la noche solamente pueden salir de sus casas a ir al supermercado o hacer alguna gestión que tenga que ver con farmacia o algún otro de esos asuntos pero no ir a correr a la playa etcétera así que ya la policía va a estar dando orientaciones y ya desde aquí a dos días a tres días vamos a empezar con las multas por ahí para abajo porque es verdad que la gente tiene que entender que esto es algo serio sabe si nosotros no controlamos o aseguramos que tengamos un control positivo de esto pues no queremos que nos pase como pasa en otros países que tenemos que hacer un lockdown completo y a la larga entonces eso sería mucho más afectaría mucho más y a largo plazo así que entiendo que por ahora lo que se observó noche el puertorriqueño hizo lo correcto por eso también lo dije en inglés hoy para que aquí hay muchas personas que pues no siguen las noticias a lo mejor en español para que entiendan también que el mensaje para para yo me refería más a lo que hemos visto esta mañana si no no definitivamente no lo por ahora la observación que tenemos es que estamos preocupados que la gente entiendan que esto es esto es un toque de queda más un cierre y por eso pues van a haber denuncias y el policía lo para y le dan a denuncias pues entonces a la larga usted va a tener que irla al tribunal y ahí pues quien sabe la multa de cinco mil dólares va a tener que entonces pagarla así que la gente tiene que entender que esto no es esto no es una recomendación esto es una orden entonces iba a preguntar porque en la conferencia de prensa del viernes la última que tuvo el saliente secretario de salud él habló que en 24 a 48 horas ya se iban a estar realizando y analizando las pruebas estas en puerto rico ya estamos en a 72 de esa conferencia y no y no y no hemos escuchado más nada de eso ya se están haciendo cuánto va a tardar si por favor a la doctora vamos a pedir a la pedemóloga de estado que nos den una actualización donde estamos buenos días en cuanto a las pruebas de laboratorio para kobe 19 ya el departamento de salud el laboratorio del departamento de salud comenzó a hacer las pruebas como ustedes saben de los positivos las el grupo de las segundas cinco pruebas fueron realizados en el departamento de salud laboratorio no esperamos a que fueran los resultados enviados por el cdc a la fecha de las primeras cinco una todavía está en espera del resultado del cdc pero las cinco adicionales que se habían tomado que estaban en espera para ser enviados debido a que el laboratorio del departamento de salud ya tiene los reactivos y ya la forma validada las pruebas ya estas pruebas que se han estado haciendo los reportes han sido todas realizadas en el departamento de salud tanto las cinco que iban a ser enviadas al cdc fueron resultados negativos y las cuatro que están pendientes que se fueron tomadas durante este fin de semana ya están pendientes para tener estos resultados durante el día de hoy y a partir del domingo ya las pruebas que se están realizando en puerto rico todas van a ser realizadas y evaluadas en el departamento de salud nuestro laboratorio doctora y ahora mismo tienen alguna pendiente de evaluación tenemos cuatro tenemos cuatro pruebas pendientes que fueron recibidas el día de ayer para una vez tengamos ya todas las formas completadas y eso estamos exhortando a los hospitales recordarle que necesitamos tener toda la información de estos pacientes para una vez que de ese resultado tener la fuente de donde vino la persona porque hay que darle seguimiento a estas personas y muchas de las formas a veces nos falta un poco de información de teléfono dirección porque tenemos que de inmediato actual esas están pendientes de los resultados yo lo que me refiero es si hay alguna que se pueda haber realizado en algún hospital o algún sitio y estén pendientes de llegar a los laboratorios en el momento del día de hoy no gracias a la colaboración de los médicos que tenemos en los hospitales que han estado en contacto continuo con nosotros y el personal del departamento de salud epidemiología y de bioseguridad y eso está bajo control o sea está habiendo comunicación continua tengo dos dudas sobre lo de la orden y la forma que se ha acatado es que llamaron esta mañana personas al canal por ejemplo en una oficina de un oftalmólogo que había cerca de 30 a 40 personas y precisamente se había dicho que se iba a tratar de evitar eso no que se dieran turnos para la cita cómo van a estar ustedes trabajo en eso estamos trabajando se supone que aunque las oficinas médicas se haya autorizado obviamente porque hay un cuidado de salud que hay que tomar pero que traten de coordinar citas para que los pacientes no estén en espera y en contagio con uno y otro sino que estas citas sean escalonadas que hagan las citas por hora de manera que el paciente llegue y no tenga que estar en una sala de espera con personas que estén con posible contagio se esté exhortando que aquellas personas que tengan síntomas de fiebre síntomas de tos síntomas de dificultad respiratoria antes de acudir a su médico notifiquen que están en camino que necesitan ser vistos por el médico para que el médico tome las medidas necesarias y evitar el contagio de esta persona con otras personas y en el caso de la agricultura también hubo una queja esta mañana del presidente de la asociación de agricultores que según esa orden pues sería un oficio quedado ¿no? pero entonces ellos dicen las vacas le paso entonces con la persona que va a contestar porque claro, 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 no se creen cuando que sería toda la primera línea para la cadena de alimentos claro claro, sí, agradezco mucho la pregunta José porque nos da la oportunidad de explicarle a todos los agricultores y a todos los que están en la cadena de alimentos que es lo que establece la propia orden ejecutiva es que todos los agricultores y todas las personas relacionadas a la línea de alimentos están permitidos vamos a trabajar en el día de hoy consono con lo que dice la misma orden ejecutiva